Esta primera versión de Enganchatic y vamos por la segunda conferencia de esta iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que potenciará el talento digital colombiano. Recuerden que hasta el día de hoy, jueves 11 de mayo a las 11 de la mañana, tienen para inscribirse y completar el reto Seeds for the Future y los ganadores recibirán una beca de intercambio a México para sumergirse en un ambiente de vanguardia junto a los expertos de Huawei y lo pueden hacer a través de la plataforma diligenciando el formulario. Recuerden, enganchatic.mintic.gov.co. Acabamos de tener una charla bastante interesante con Abraham Martínez, Business Group Lead en Microsoft Office Division, con el tema La inteligencia artificial es increíble en la línea de la innovación. Recordemos que son tres las líneas temáticas que manejamos aquí en Enganchatic, que son innovar, conectar y conocer. Seguimos aquí con Enganchatic y ahora vamos con una línea temática de conectar. Vamos a conectar maravillosamente con Natalia Jaramillo, quien es directora de educación de Microsoft de la región Andina Sur, que cuenta con más de 10 años de valiosa experiencia en los sectores públicos y educativos, en relaciones públicas y en gestión de ventas. Natalia, bienvenida a este espacio de Enganchatic. Muchas gracias por acompañarnos y seguramente vamos a conectar muchísimo. Microsoft tiene muchísimas ventajas, posibilidades y ofertas. Sin duda alguna, como lo acabamos de ver con Abraham. Y tú, sin duda, obviamente vas a conectar esto de maravilla. Natalia, entonces, bienvenida. Súper, Gabriel. Qué gusto de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias al Ministerio de Tecnología por invitarnos a participar en esta importante iniciativa. Y muchas gracias también a Talent Fitch por hacernos parte de esta agenda. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Como lo mencionabas, yo tengo esta intención de conectar con toda esta información que nos dio Abraham tan maravillosa de lo que ya tenemos como a la mano, lo que se viene, cómo esta disrupción la tenemos que abordar desde una perspectiva muy positiva, muy pensando en que es una realidad que podemos aprovechar y podemos potenciar y que obviamente nos va a permitir navegar en este mundo que está bastante complejo e interesante. Quería contarles un poquito y iniciar esta charla que va a hablar muchísimo de talento, de qué habilidades necesitamos, de qué habilidades están esperando los empleadores, de cómo se está moviendo el mundo laboral a nivel mundial y en Colombia. Y también de cómo nosotros, como individuos, podemos fortalecer ese perfil profesional, conectarnos mejor y potenciar todo lo que queremos de cara a cumplir nuestros sueños. Hoy en día tenemos un paradigma a largo plazo. Creo que todo lo estamos viendo, las noticias, lo que leemos, el ambiente, pues tenemos un contexto macroeconómico muy retador, lo que no solamente se está viendo en Colombia, sino que se está viendo a nivel mundial, que se adiciona a un cambio muy disruptivo de tecnología, liderado principalmente por todo este boom de la inteligencia artificial que nos estaba contando Abraham y, por supuesto, con un componente psicológico bastante relevante. ¿Por qué psicológico? Psicológico porque nosotros, como individuos, como seres humanos, estamos un poco reevaluando muy bien cuál es nuestro rol en una sociedad, cuál es nuestro rol en un contexto laboral y qué es lo que hace que podamos tener esa felicidad más integral. Los voy a dejar con un video que me encanta porque es un video que, más allá de lo que les estaba contando Abraham, pues es un video que nos muestra en qué realidad estamos inmersos, cómo vamos a trabajar nosotros hoy en día, cómo vamos a aprender. Hablamos hace unos meses mucho del metaverso, ya nadie habla del metaverso, porque estamos muy inmersos en este tema de inteligencia artificial, pero sigue siendo una realidad y un reto para todos estar inmersos en este mundo mixto, que es tanto análogo como digital y que a veces ni siquiera sabemos en dónde nos encontramos. Los dejo un momento con este video y continuamos con esta conversación. Connexión es una spark que nos da significación nos da un sentido. Nos da unirnos a buscar otros que sienten el mismo manera. Ok, ¿por qué no por el dato y nos vamos a ver juntos? Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. Deepen our understanding. And enrich our lives. Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think we've had 330, maintaining 2800. We'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world. And in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities. And what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. Not better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring the air down. A world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in this spotlight. The future is here. And here can be anywhere. I love this video that we just saw because it shows a lot of things. It shows, first, how the transversal technology impacts all the industries. How we can improve the medicine, access, how we can bring our productivity as a human being to an exponential level and to a different level that allows us not only results more accelerated, but that allows us a balance much more accelerated. Supporting in progress. How we're also going to be collaborating in a global way. I think one of the things that we also live today, post-pandemic, after all this time that we've been with a global challenge so important that we've already overcome, but that we're surely going to be back again, is how we collaborate as a human being. How we collaborate as a global team. What technology, what it gives us is that, is to access the levels of collaboration that we could not have if we could do it. If we could do it. Eso que les estoy mostrando acá es como un comparativo que me encanta. ¿Por qué? Porque nos está mostrando todas esas generaciones qué diferencias tienen. Y una de las cosas que me parece más interesante, que yo creo que aquí todos los que nos están escuchando están principalmente en esa generación Z, es cómo, más allá del contexto que tenemos, que puede ser retos financieros, como lo veíamos, disrupciones tecnológicas, como lo veíamos, temas psicológicos de redefinición de lo que nosotros queremos como humanidad. Pues tenemos también un componente que nos está jugando bien interesante en talento, que es todo lo que tiene que ver a qué tipo de generaciones nos estamos enfrentando. Y esta generación Z es bastante interesante porque es una generación que están todos ustedes ahí, seguramente que es una generación que tiene otro propósito. Es una generación que no trabaja por una obligación particular, sino necesariamente por una conexión que tiene con la misionalidad de esa empresa. Z es una generación muchísimo más emprendedora, que asume más retos de los que asumíamos antes. Es una generación nómada, es una generación que quiere trabajar hacia el mundo y no necesariamente hacia lo local. Es una generación hiperconectada, que está permanentemente en diálogo, comunicando, compartiendo. Y es una generación que ha sido muy bien identificada por muchos estudios como una generación muy ética, muchísimo más enfocada en hacer las cosas con un propósito, pero en hacer las cosas también bien. Yo creo que esta es parte importante de todo lo que vamos a conversar en los temas de talento. Los dejo con otro video que está bastante chévere para que veremos un poquito esa generación, ahora cómo se conecta con el tema de la vida. Claudia, tienes que llamar en la cabina de teléfono al número que hay en la mesa. Vale. ¿Pero qué número estás marcando? No sé. Creo que lo tienes que llevar al extremo, a uno, y pulsas al medio. O no. ¿Crees que podrías hacer una llamada? Yo creo que sí. Vamos a marcar el número. Muy bien, Melquiades. Enhorabuena. Qué chévere, ¿no? Me parece bastante interesante ver cómo, pues además, no solo es una generación que tiene unos retos, unas metas diferentes, unos propósitos diferentes, una generación que tiene unas habilidades absolutamente distintas. Pero también es una generación que se está viendo enfrentada a tener un cambio de habilidades demasiado rápido que no tuvieron las generaciones anteriores. Una de las cosas que decía Abraham, que me pareció bastante interesante, es no necesariamente pensemos que vamos a ser reemplazados por las máquinas, sino que vamos a ser reemplazados por personas que saben y pueden aprovechar la inteligencia artificial. Y que adicional a eso, vamos a tener que estar enfrentados a un cambio de habilidades constante, porque las innovaciones son absolutamente rápidas y se van a dar muy rápido. Otra cosa que está pasando con el empleo que es bastante interesante es que ya pasamos de, oiga, es que el empleado está buscando un empleo y yo quiero trabajar en esta empresa y todavía pasa, pero estamos mucho más en el boom de hay un gap de talento calificado, sobre todo con competencias en tecnología bien importantes, donde ya la empresa está buscando con ansias al empleado. Y el empleado se pone en una posición donde ya puede exigir temas de salario, balance, propósito, muchísimo más intencionales de lo que veíamos antes. Hoy en día vemos muchísimas, esta semana estaba con la reza semana y uno de sus directivos me decía, oiga, es increíble ver cómo hoy en día, y no pasaba antes, las empresas están publicando sus ofertas laborales como si fuera una gran noticia. Y realmente yo le decía es que el gap es tan alto de talento que realmente ellos tienen que hacer todos los esfuerzos por poder encontrar a esas personas que necesitan para sus empresas. Lo otro es que gran parte de los jóvenes están queriendo emprender y miren que hay un estudio importante del año pasado de McKinsey donde en seis meses el 31% de las personas que abandonaron su trabajo está confirmado que lo abandonó para hacer una nueva empresa, para crear su propia empresa, hacer su emprendimiento. Entonces, eso también genera una disrupción importante para todo lo que tiene que ver con talento humano y todo lo que tiene que ver con reclutamiento y retención de ese talento humano. Por lo otro, es también otra de las temas que está pasando es que hay muchísimas formas ya de trabajar. Hay formas de trabajar freelance, hay formas de trabajar híbrido, hay formas de trabajar de Colombia hacia el mundo, hay formas de trabajar dentro de un contexto como el metaverso. O sea, eso, esas formas de trabajar diferentes también nos están cambiando ese set de habilidades y ese perfil que las empresas están buscando para sus empleados y para elegir a sus empleados. Un set de habilidades diferente para una realidad absolutamente diferente. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de qué se trata ese set de habilidades que estamos buscando. Adicional a todo lo que tiene que ver con lo que les he contado, pues, obviamente, la inteligencia artificial está haciendo disrupciones importantes en lo que tiene que ver con el talento. Aquí hablamos, y lo dijo Abraham, de Copilot, del chat GPT y de todo lo que está viniendo, que muchas personas, y lo hemos visto mucho en las noticias, lo están diciendo, oiga, va a haber un despido masivo de personas porque van a ser reemplazadas por todos estos procesos de automatización. Las personas se van a quedar desactualizadas muy rápidamente y entonces va a ser muy difícil que, pues, dependiendo de las edades, puedan reestructurar su set de habilidades y poderse enganchar o permanecer en la empresa. Todo eso es cierto, pero hay que pensar muy bien en que es cierto desde un punto de vista de, sí, se van a movilizar los talentos, se van a transformar los talentos y se va a transformar esa demanda de talentos, pero no necesariamente vamos a tener como una problemática de personas desempleadas de manera tan masiva. Esto es algo que publicamos la semana pasada que me pareció bien interesante y con sobre todo ese set nuevo de habilidades que vamos a tener. Entonces, cuando miramos todo lo que nos están mostrando, inteligencia artificial, uno dice, wow, ya no tengo que producir un texto desde cero, ya no tengo que producir una presentación, ya ni siquiera me tengo que acordar de las cosas. Imagínense porque yo tengo a Copilot que me está diciendo, si tienes una reunión mañana con Carlos, pues, acuérdate que te ha enviado cuatro correos, revisa la presentación, los últimos acuerdos que tuviste con Carlos fueron A, B y C. Ese tipo de productividad exponencial obviamente va a requerir que nosotros tengamos muchísima más capacidad y desarrollemos mucha más capacidad de analítica y de pensamiento crítico, flexibilidad porque tenemos que adaptarnos a circunstancias súper cambiantes porque hoy, por ejemplo, trabajamos de una manera mañana a todas las empresas y vamos a trabajar de una manera absolutamente diferente. Inteligencia emocional como una de las cosas más importantes. Toda la forma como nosotros humanicemos todos los procesos que están pasando, la empatía, la forma como nosotros podamos colaborar en equipo, sigue siendo súper relevante, incluso en una era tan importante como ahora la de la inteligencia artificial. Y todo lo que tiene que ver en cómo yo le genero un valor adicional y una capa de valor específica a algo. Es decir, yo puedo decirle a Copilot que me haga una presentación, pero el hecho de que yo pueda poner mi sabor, mi conocimiento, mi análisis crítico sobre qué conecta mejor con qué es lo que va a generar valor de los empleados a futuro. Cuando hablamos hace un momento de todo lo que tiene que ver con el cambio en set de habilidades, les traje este cuadrito que es del Foro Económico Mundial, que es súper interesante porque nos muestra cuáles son las habilidades que van a permanecer y cuáles son las habilidades que sí o sí tienen que cambiar en los próximos años. Y me parece que es bastante interesante cómo ya se empieza a estabilizar para 2023 el tema de habilidades, tanto cuando miran el color azul oscuro, de pronto no alcanzan a leer, son todas estas habilidades que necesitan permanecer. Muchas son principalmente habilidades blandas como las que acabamos de mencionar de pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, empatía y flexibilidad. Pero, ¿cómo vamos a agregar ese otro 44% de nuevas habilidades? Empezamos con un 2016 donde las habilidades eran mucho más fijas con un 65%. Llegamos a un punto en el 2020 donde se hablaba de, oiga, más del 50% de las habilidades ya las vas a tener que redefinir. Casi la mayoría de las personas van a tener que repensar sus roles, su set de habilidades. Las empresas van a tener que trabajar muchísimo en acompañar a los empleados en todo el tema de reentrenamiento laboral. Sigue muy vigente, pero ya nos estamos estabilizando mucho más en ese balance entre habilidades fijas y habilidades que vamos a tener que cambiar. Eso también es del último reporte, salió el lunes, del Foro Económico Mundial, donde ahí sí nos empiezan a mostrar cifras de toda esta incertidumbre que estamos teniendo con talento. Entonces, todo el mundo dice, wow, los bancos, los abogados, los creativos, por ejemplo, en publicidad, ¿qué está pasando con estas personas? Cuando yo puedo decirle a ChatGPT que me dé 100 maneras de decir la mejor empresa del mundo, por ejemplo. Entonces, efectivamente vamos a tener una pérdida, si se quiere decir, de trabajos y una ganancia de nuevos roles. Lo que ustedes ven acá es un gráfico de la parte morada, es todos los trabajos que se perderán en los próximos cinco años de cara a la disrupción que nos está teniendo la inteligencia artificial como tal, que está calculada en 83 millones de trabajos. Y el verde es todos los que vamos a ganar, que son 69. Todavía nos está quedando un gap de 152 millones de trabajos, o de personas realmente, que van a estar como un poco entre, que perdieron su trabajo y no van a poderse adaptar. Se seguirá siendo un reto muy importante para las empresas. ¿Cómo pueden redefinir las rutas laborales de sus empleados que no van a seguir siendo parte de esos procesos ya automatizados y esos procesos ya redefinidos? Estamos hablando un poco más de las personas que ya trabajan y, pues, obviamente, de cómo pueden enganchar jóvenes que ya puedan acompañar a que desarrollen esas habilidades. Cuando estamos hablando de las personas que apenas están estudiando o que van a entrar en roles nuevos, pues, es un tema mucho más de cómo la educación, la política pública y cómo la empresa también pueden sumar valor a que ese joven de manera integral tenga las competencias que lo permitan ser exitoso. ¿Qué quiere decir? Cómo la institución de educación genera habilidades desde edades tempranas para que una persona pueda tener unas capacidades en pensamiento computacional, unas capacidades en pensamiento crítico, unas capacidades en tecnología básicas que le permitan poder navegar en un mundo ya absolutamente digital y absolutamente tecnificado en términos de tecnología. Es decir, ya no estamos esperando que una persona sepa utilizar Word, Excel y sepa manejar de manera productiva la tecnología. Estamos esperando que una persona sepa manejar la tecnología desde un punto de vista de una intensidad técnica importante. Es un reto muy relevante para ustedes y uno de los consejos que vi que Abraham les dejó antes de terminar me pareció súper importante y era, oiga, certifíquense, estudien, empiecen a construir su perfil técnico de manera temprana. No esperen a que una empresa les diga, bueno, necesito ahora que aprendas A, B y C para que puedas apoyar. Obviamente las habilidades más transversales son todo lo que tiene que ver en conocimiento en la nube, todo lo que tiene que ver en analítica de datos, todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional y lenguajes de programación específicos es la base de lo que tú puedes construir para empezar a profundizar en cualquier tecnología. Les traigo un poquito a qué están demandando todas las empresas a nivel mundial. Esto es una información de LinkedIn. No sé si conocen LinkedIn. Ahorita les voy a contar un poquito más de LinkedIn que me parece que es una herramienta importante para ustedes. LinkedIn es la red de trabajo más grande del mundo. Tiene más de 900 millones de personas, más de 40 millones de empresas. Y en Colombia tiene más de 11 millones de personas conectadas. Imagínense todos esos datos de todas estas personas conectadas para entender qué demanda en términos de habilidades una empresa y entender realmente cuál es ese rol en el que yo medio me tengo que enfocar. Sí me gusta, pero también pues si está siendo demandado y tiene un potencial de salario importante. Todo lo que tenga que ver con ventas, cliente, está súper fuerte. Porque pensemos que los productos ya están llegando a un exponencial a través de toda la tecnología. También pensemos que los servicios están siendo mucho más potentes. Lo que necesitamos es conectar con la gente. Y ahí empezamos a ver que tampoco es que la inteligencia artificial nos esté desplazando todos esos roles que han sido tan importantes siempre. Los está redefiniendo, pero no los está reemplazando. Todo lo que tenga que ver con talento humano. Todas las personas que están especializadas en reclutar, retener talento y entender talento está súper, súper importante. Y obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología como tal de manera mucho más general. Aquí vemos en este más específico de Colombia lo que nos decía Abraham. ¿Se acuerdan que nos dijo, oiga, una de las habilidades más importantes que están pidiendo es el tema de analítica? Y aquí estamos viendo en este chat cómo tenemos el número de vacantes que se están pidiendo a nivel general en habilidades mucho más específicas, no solamente en carreras. Toda la analítica que es esta rayita que ustedes ven, larguísima, larguísima, muchísimo, más distinta que las otras, es lo que está más vigente. La inteligencia artificial es una capacidad específica de las máquinas, pero sobre todo es una capacidad que está basada en los datos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está basado en cómo aprovechar los datos para construir valor. Entonces, todo lo que tenga que ver con cómo nosotros podemos entender la data, analizar la data y trabajar la data, es súper conectado con lo que está pasando hoy en día. Lo otro que estamos viendo también es que la brecha de talento en Colombia más o menos calculada en 150,000 talentos en tecnología, es una brecha de talento que sigue muy vigente y que no estamos pudiendo, ni desde el sector educativo, ni desde la educación no formal que está muy vigente, no hemos podido generar un pipeline de talento mucho más robusto que permita una adopción más acelerada de ese talento por las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí les estoy mostrando. Todo lo que ustedes ven en el lado del azul oscuro, que es el lado izquierdo, en la parte izquierda, es todos los talentos que se mueven, que se van de una empresa. Y todo lo que ven en el lado claro de la derecha es todos los talentos que se están ganando. Y lo que es bastante interesante es que en temas, por ejemplo, como ciencia computacional y como tecnología, pues tú no ves que realmente se estén ganando muchos talentos. Los que se pierden normalmente es por la movilidad. Hoy en día, creo que ustedes lo saben, hay una movilidad súper acelerada del talento en tecnología porque la brecha hace que ese talento sea sobrevalorado con muchas razones y que obviamente los jóvenes, especialmente, pero los técnicos, pues encuentren oportunidades para moverse muy atractivas y se muevan muy rápido. Estamos viendo movilidades que están entre seis meses, un año. Empresas muy preocupadas por entender cómo retener ese talento. Pero aquí lo que les quería contar es, oiga, necesitamos hacer esfuerzos muy importantes para atraer a los niños y jóvenes hacia la tecnología y a esas carreras asociadas a tecnología desde edades muy tempranas. Necesitamos más jóvenes presentándose a las carreras que están asociadas en tecnología. Necesitamos más iniciativas de gobierno apoyando. Hay muchísimas iniciativas del Ministerio de TIC, Atenea, Sapiencia, las ciudades ya también participando, pero necesitamos ampliar más ese acompañamiento a los jóvenes para que podamos tener más jóvenes capacitados. Y necesitamos a las empresas, obviamente, aceptando que el talento que están absorbiendo es un talento junior sin experiencia y todavía sin el set de habilidades completo para que las mismas empresas, y se está viendo ya muchísimo, puedan empezar a nivel de esas universidades corporativas que llaman, acompañar a ese empleado junior a que pueda ir creciendo sus habilidades dentro de la empresa. Bueno, aquí yo quisiera dejarles para que piensen muy bien cuáles creen, después de todo lo que les he mostrado, qué son esas habilidades más importantes, como este top 5 habilidades que están demandando los empleadores a nivel mundial. Bueno, yo cuando converso con jóvenes y ya de manera más presencial uno empieza a ver muchas cosas. Primero analítica de datos, pensamiento computacional, todo ese tema técnico y lo que a mí más interesante me parece es que después de evaluar esos 800 millones, 900 millones de miembros de LinkedIn y todas esas empresas que están vinculadas, las 5 habilidades más importantes del 2022 para las empresas, todas fueron habilidades blandas. Y eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta. No importa qué tantas habilidades técnicas tengas, no importa qué tantas certificaciones puedan confirmar esas habilidades, las habilidades blandas seguirán siendo las principales habilidades que un empleador puede, busca en una persona. Y eso tiene muchas razones. La primera es que efectivamente, independiente de que tanta inteligencia artificial tengamos, independiente de que tanto estemos mediados por la tecnología en el ambiente laboral, las personas trabajan con personas. Independiente de que queramos ser desarrolladores porque nos gusta estar en la casa, con un ambiente mucho más tranquilo, sin tanto trabajo con personas, siempre tendremos que colaborar. Porque estamos diseñando un producto para alguien, porque estamos apoyando a alguien o a una empresa, porque estamos trabajando en conexión con un equipo. Eso no importa en qué empresa trabajas y eso no importa en qué país trabajas. Todo lo que tenga que ver con creatividad, hoy en día cada vez más relevante. Y uno dice, ¿qué es el ChatGPT ya? ¿Para qué creatividad? Para sumar valor sobre lo que pasa con el ChatGPT. Todo lo que tenga que ver con colaboración, adaptabilidad, que es algo de lo que todos obviamente tuvimos que aprender un poco a la fuerza con todo lo que pasó en la pandemia. Súper importante porque, a ver, hoy en día te dicen, la compañía cambia sus prioridades, la tecnología es otra, tienes que cambiar de trabajo de manera obligatoria, tienes que cambiar de ciudad. En realidad, el mundo es muy dinámico y ya casi que no podemos predecirlo como pasaba antes. O sea, uno podía planear a largo plazo y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo me imagino que en dos años voy a estar acá, que en cinco años voy a estar acá. Eso no quiere decir que no tengamos nuestros sueños, pero todo el cambio tenemos que apropiarlo, tenemos que incorporarlo en lo que estamos haciendo para poder ser exitosos. Y algo que me parece que es interesante y es todo lo de manejo del tiempo, que el manejo del tiempo uno hubiera creído que nunca se le iban a preguntar en una entrevista o que nunca le iban a portar a un empleador. Hoy en día es muy importante porque el empleado cambia su mindset y cambia su forma de pensar y aquí eso pasó a nivel de todas las generaciones, no solamente es el empleado joven. Y el empleado hoy en día dice, mi balance es lo más importante, mi familia es lo más importante, tengo que entrar a tener un gran trabajo, una gran carrera profesional, pero no estoy dispuesto a arriesgar toda mi familia y mi tiempo con mi familia por un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que tener unas habilidades de balanceo que te permitan también acompañar a la compañía, a que te ayude a tener ese balance, pero pues a manejarlo de manera exitosa. Yo les traje aquí unas recomendaciones que me parece que son súper potentes cuando uno recibe como toda esta información y les voy a resimular un poquito todo lo que hemos hablado. Lo primero es un mundo con retos financieros, disrupciones tecnológicas y retos psicológicos muy grandes, muy grandes en la sociedad. Lo segundo es un ambiente híbrido, mixto, mezclado con el metaverso, con muchísima tecnología como nunca antes. ¿Cómo podemos estar inmersos ahí y poder desarrollar habilidades y aprovechar esa tecnología para individualizarnos como profesionales? Lo tercero es qué demanda del mercado laboral. Y es decir, ¿qué le importa a las empresas? ¿Qué necesitan? ¿Qué habilidades yo tengo que empezar a desarrollar y tengo que pensar para ser exitoso? Y lo otro, obviamente, es pues hacia dónde voy a estar. Y ahí, cuando hablamos de tecnología, es no importa el propósito, no importa la industria en la que quieras trabajar, no importa de verdad el país donde quieras estar, la tecnología es un habilitador de todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Una de las primeras cosas que yo recomiendo, me parece maravilloso y espero que muchos sean miembros de LinkedIn, pero si no, explorenlo, los invito para que lo vean, es el tema de participar en LinkedIn. LinkedIn uno dice, ah, sí, en mi ciudad tengo un trabajo, yo para qué LinkedIn, porque, pues, para qué lo voy a poner mi perfil. Si yo no estoy buscando en este momento. No piensen en LinkedIn solamente como una red para encontrar trabajo. LinkedIn es una red donde te conectas. Y aquí estamos hablando en este espacio de conéctate. Es una red donde puedes encontrar referentes. No importa la edad que tengas, el ser humano necesita referentes. Y uno es independiente para poder elegirlos. Y les doy ejemplos. Cuando uno tiene un referente, pues, es súper interesante hoy en día en el mercado laboral que uno ese referente pueda entender qué lee, qué le gusta, qué publica, dónde trabaja, por qué tiene ese trabajo que me parece tan interesante. Yo tengo un ejemplo que me parece chévere y es, por ejemplo, Freddy Vega, el buen y fundador de Platzi. Es un tipo que tiene muchísimos seguidores que incluso yo sigo porque me parece bastante interesante y disruptivo. Pero cuando uno piensa en LinkedIn, entonces uno dice, oiga, yo quiero saber qué publica. Freddy, ¿qué está haciendo? ¿Con quién está conectado? Eso ayuda muchísimo para ustedes poderse perfilar en mi tema laboral. Lo otro es que pueden compartir. Y es súper gratificante que cuando ustedes leen algo, aprenden algo, les gusta algo, lo puedan compartir desde una perspectiva más profesional con una red que es muy profesional, que les va a retroalimentación, que les sirve. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ve, voy a escribir un artículo, lo publicas y encuentras gente que se conecta con el mismo propósito. Encuentras gente que te suma valor a este propósito. Lo otro es participen en comunidades. No importa la comunidad y certifíquense. ¿Qué pasa con las comunidades? Las comunidades de aprendizaje hoy en día, pues, son súper dispersas. Yo ahorita les voy a contar sobre Microsoft Learn, que me parece maravilloso. Pero hay muchísimas comunidades. Ahí se actualizan. Ahí comparten temas laborales. Ahí encuentran quién está buscando personas como ustedes y con las capacidades que ustedes tienen. O sea, es un tema de retarse de manera permanente al compartir con otros que están mucho más avanzados, pero también con otros a los que ustedes pueden jalar, que también es bastante interesante. Certifíquense. Yo trabajo con muchos jóvenes en Colombia y realmente la certificación, más que una acreditación, un batch que les genere una plataforma, una certificación internacional reconocida es algo muy importante en tecnología. Cuando una empresa como Microsoft tiene un ecosistema tan amplio de socios, que en Colombia son más o menos 6,000, lo que hace Microsoft es, obviamente, pedirle a sus socios que el talento esté calificado para los proyectos en tecnología a los que Microsoft va a acompañar a esos socios. Y parte de lo que hace una empresa como Microsoft es entender qué tan calificado está su talento por, obviamente, temas más estandarizados como las certificaciones. La certificación sí es una medida para avanzar laboralmente. No es excluyente de un título profesional, no es excluyente de nada que ustedes también estén haciendo de manera paralela. Es un complemento espectacular. Microsoft Learn, para los que no lo conocen, es una plataforma de acceso gratuito. Ahorita todos pueden cacharrear Microsoft Learn cuando salgan de estas charlas donde ustedes pueden aprender todo lo que está haciendo Microsoft en tecnología, incluyendo ya inteligencia artificial, copilot y ciberseguridad que está súper vigente también como tema, lo pueden aprender. Adicional a eso, tiene un hub de aprendizaje, que es como un sandbox de prueba, donde ustedes pueden acceder a la tecnología de Microsoft para hacer ejercicios. Y todo esto está conectado con cómo ustedes pueden irse preparando para poder acceder a certificaciones y poder tener esa certificación y esa validación de que ustedes tienen las competencias. Solamente para cacharrear, aprender, entender, vale mucho la pena, sobre todo para prepararse y complementar los conocimientos. Aquí estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de GitHub y estamos hablando de muchas herramientas que tenemos acá para todos ustedes con acceso gratuito. Otra cosa que les quiero dejar como recomendación es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Muchos escuchamos este concepto del aprendizaje para toda la vida y realmente más que algo romántico, bonito y uno dice, pues, claro, yo soy un aprendiz que nunca paro de aprender. ¿Por qué? Porque soy curioso, porque me encanta conocer nuevas cosas. Si hablan de chat GPT, yo ya quiero saber qué es eso, cacharrear con eso. Sí. El aprendizaje para toda la vida también tiene mucho que ver con esas sets de habilidades que vimos antes, donde estamos diciendo que más del 40% de nuestras habilidades van a tener que ser redefinidas de manera permanente. también tiene que ver con eso y con una necesidad hoy en día de cualquier empleado independiente de la industria de reentrenarse de manera constante. Ese aprendizaje dinámico no es un aprendizaje solamente de cosas técnicas, es un aprendizaje complementario. Y cada uno, dependiendo de sus gustos y sus intereses, pues, lo va a entender. Yo encontré hace unos días que estaba leyendo unos artículos, estos cuatro pasos que me parecieron súper sencillos, pero la verdad uno lo lee y uno dice, bueno, ojalá los pudiera lograr, ¿no? Para poder tener unos hábitos especiales para hacer, para aprender. Lo primero es enfocarse en habilidades emergentes. Chicos, todo el mundo tiene que estar pensando en inteligencia artificial en este momento, en analítica de datos, en ciberseguridad, en lo que realmente está en el top of mind de las empresas, de las organizaciones, de los gobiernos. Hay que sumarse aprendizajes sincrónicos y asincrónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente, ay, a mí me encanta aprender solo, me meto a Microsoft Learn, espectacular. Pero participen, como les decía, en comunidades de aprendizaje, en que si mi tic dice, oiga, vamos a hacer unos cursos, en esto que ustedes están haciendo ahora, que es una interacción mucho más directa y sincrónica con una persona, es súper importante. Hay que empezar a aprender ya. Es decir, pónganse como el reto de decir, oiga, yo todas las semanas voy a aprender algo. Y no, tengo una semana súper difícil. Yo personalmente tengo tres niños menores de siete años, trabajo, todo, digo, wow, voy a empezar a aprender. Y pues nada, empecé a aprender italiano y estoy fascinada aprendiendo italiano. Pero me toca decir, estos son mis horarios, estos son mis días, este es el momento donde yo pase lo que pase, tendré el foco en mi aprendizaje. Eso es algo bastante importante. Y lo otro que ya les decía, que también lo vimos en lo del LinkedIn, es tengan referentes. Los referentes son muy importantes. Es decir, ay, yo me encanta. No es para que los imite, no tienen que ser iguales a ellos. Pero uno puede encontrar en los referentes positivos herramientas súper, súper chéveres. Me gusta cómo habla esa persona. Me voy a meter algunos cursos de oratoria. Hoy en día hay tanta oferta gratis incluso para todo. O sea, quiero saber qué certificaciones tiene un desarrollador en Microsoft, porque me parece una empresa donde yo quiero trabajar. Los referentes no solo son personas, pueden ser empresas también. Entonces, a ver, ¿qué es lo que piden en Microsoft si es que yo quisiera presentarme? ¿Qué tipo de certificaciones debería tener mínimas para tener acceso y chance a eso? Entonces, piensen mucho en los referentes que es bastante importante. Y para finalizar, pues, obviamente, yo siempre he creído que todo empieza con un propósito. Y parte de lo que es eso que nos maravilla a todos de la generación Z es que hay mucho más propósito. Es que no estamos pensando en un trabajo porque tenemos la edad, porque tenemos la obligación que todos la tenemos en la casa o porque tenemos que hacerlo porque sí, porque mi papá lo hizo o porque alguien lo hizo. No. Nosotros tenemos, ustedes tienen muchos más propósitos. Conecten todo lo que hacen con un propósito. La tecnología es un propósito y puede estar inmerso en muchas cosas. El video que mirábamos al inicio es si quieres estar en salud, si quieres apoyar los temas de pobreza, si quieres dar más acceso, si quieres sostenibilidad, cualquier tipo de cosa en la que ustedes van a estar inmersos en cualquier tipo de propósito va a estar, va a estar la tecnología. Hoy en día piénsenselo como un habilitador, ni siquiera como una obligación, como algo que me toca aprender. La tecnología es un habilitador para ustedes tener acceso a eso, al conocimiento, al trabajo y a generar valor sobre la tecnología en todas esas ciencias. Y los dejo solo para que abramos un poco el espacio con esta, no sé si ustedes conocen a este señor. Si no lo conocen, pues se los presento y me encantaría que lo buscaran porque es un señor que además de ser el presidente de Microsoft a nivel global, es un señor que es un pensador global muy importante. Y ha hecho unos avances no solamente en temas de tecnología, sino en temas de cultura, en temas de sociedad, en temas de ética, en temas de cómo nos vamos a pensar como seres humanos para interactuar con lo que está pasando. Y una de las cosas que él dice es que la tecnología es casi que tal vez la forma o la única forma en la que vamos a poder navegar lo que está pasando hoy en día. ¿Y por qué? Porque nosotros ya los retos no van a parar. llegamos a una pandemia, después de una pandemia estamos en unos temas muy complejos de conflicto hoy en día. Vamos a entrar en una fase compleja por causa de las condiciones macroeconómicas que tiene el mundo. La inestabilidad política es a nivel global. Entonces, piénsense que esto ya no va a parar. Lo único que podemos hacer es aprovechar esa tecnología para esa exponencialidad de cómo nosotros como seres humanos vamos a aprovechar nuestro tiempo y aprovechar nuestra mente y nuestros los dejo con esto para que si quieren podamos abrir un poquito preguntas y podamos seguir conversando. seguimos conectados con esta primera versión de Enganchatic y estamos con Natalia Jaramillo, directora de educación de Microsoft de la región andina. Recuerden que estas conferencias las pueden volver a ver y a vivir en nuestro canal de YouTube en el ministerio TIC. Tenemos bastantes preguntas Natalia. Una de ellas es de Andrea Reina y la quiero conectar con otra de John. Recuerden que está. Y dicen, la primera, para mayores de 30 años hay oportunidades. y como te decía, la uno con la de John. Me titulé en Mintic en el 2022 como técnico en programación. Tengo 41 años, pero veo que todo lo están enfocando hacia los jóvenes. En mi caso, se me dificulta un poco la búsqueda de empleo, ya que piden de 35 años para atrás. Entonces, no he logrado tener mayor experiencia en las áreas de tecnologías de la información. ¿Qué se debe reforzar en mí para que las empresas tengan en cuenta la edad? Tú mostrabas obviamente ese paralelo, los millennials, la generación Z y obviamente la brecha se empieza a abrir mucho más conforme pasan los años. Entonces, hay muchas personas que nos están preguntando por este tema de la edad. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Bueno, los jóvenes son un reto para todos. Yo también, yo tengo 43 años y cada vez me sorprende más los jóvenes. Que están apenas entrando como en el mercado laboral. Pero hay oportunidades para todos. Miren, yo he conocido personas que han pasado por procesos, por ejemplo, de reentrenamiento laboral en el SENA o procesos rápidos como lo que en su momento lideró mi Comisión TIC 2022 que redirecciona su carrera profesional. Tuvimos muchas personas, por ejemplo, en ventas que perdieron su trabajo en la pandemia porque ya no había esa atención al público. que se fueron a tecnología y hoy en día son consultores en las mejores empresas del ecosistema de Microsoft. Yo lo que les diría es revisen muy bien que no necesariamente es la edad. Revisen muy bien el set de habilidades que están pidiendo las empresas. Es decir, participen en todo lo que haya en ruedas de empleo. Si las empresas están buscando personas certificadas, las empresas no van a buscar solamente la edad. Combinen muy bien ese perfil que ustedes tienen profesional en destacar por qué una persona de más de 30 años, una persona incluso de más de 40 años puede generar un valor importante en un contexto laboral. La experiencia sigue siendo súper valorada y cada vez la están valorando mucho más las empresas porque es una combinación entre cosas que ya hemos vivido. No todos son esas habilidades nuevas de la tecnología que acaba de salir hace dos meses. Las habilidades, y por eso se los mencioné con tanto énfasis, blandas, son habilidades que sobre todo se desarrollan con el tiempo, con la experiencia, con equivocarnos, con aprender de eso. Entonces, no se vayan a rendir. Hay trabajo, hay trabajo para personas que están en temas de tecnología, desarrollo, ciberseguridad. El año pasado, solo en un año, creció más del 50% la demanda en personas con competencias en ciberseguridad. Chicos, fíjense en esas demandas que están muy crecientes, enfóquense en la certificación, en aprender técnicamente esas competencias y seguro van a encontrar una ruta. Muchas gracias, Natalia. Te saludo acá Diego. Y tenemos más preguntas. Dice, más allá de la afinidad profesional de cada persona, de cada talento, ¿qué cursos específicos o capacidades se recomiendan completar para tener una mayor visibilidad en portales de integración laboral? Y adicionalmente, yo le sumo, ¿qué competencias crees que están quedando obsoletas en el sector? Sí, miren, se les voy a decir también un poquito desde la perspectiva de lo que demanda Microsoft. Todo lo que tenga que ver en conocimientos fundacionales, o sea, fundamentales, básicos de la nube, es claro. Ustedes sí o sí tienen que enfocarse en conocer qué significa la nube, qué capacidades tiene, porque un poco es la base de todo. Todo lo que tenga que ver con analítica de datos, yo ya lo mencioné un poco, todo este tema de la inteligencia artificial tiene una base importante y es la, es decir, la inteligencia artificial produce sobre millones y millones y millones de datos y necesitamos entender cómo funciona todo el proceso de analítica de datos. Ciberseguridad, súper, súper importante en este momento. ¿Por qué? Porque en ciberseguridad tengo una cosa que me parece interesante, es no necesariamente tienes que ser ingeniero en ciberseguridad. No se imagina la cantidad de psicólogos, sociólogos, antropólogos que están capturando las empresas en temas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad tiene dos aristas. Una es la técnica, cómo protejo desde el punto de vista de activar un ecosistema de ciberseguridad en la empresa, pero tiene una muy importante y es cómo protejo la cultura del usuario. Más del 90% de los ataques de ciberseguridad vienen por un usuario, por un error de un usuario. Entonces, un usuario es una persona. Entonces, es súper importante también eso. Yo creo que no es que haya habilidades que estén siendo menos demandadas o que estén desapareciendo. Simplemente que hoy en día, por ejemplo, hoy en día nosotros ya no vamos a necesitar ser súper rápidos mecanógrafos y escribir súper rápido en el computador. Ya podemos dictar, ya ni siquiera tenemos que producir este tipo de cosas. Hay profesiones que están un poco más en riesgo, como por ejemplo todo lo de contabilidad, las traducciones. Hoy en día toda la inteligencia artificial que estamos trayendo nos trae traducción simultánea en todos los idiomas. Que además es una belleza, no porque, pues si bien está un poco desplazando algunos trabajos, pues es una forma de que todo el mundo tenga acceso a la información sin necesidad de saber un idioma. Es un tema de accesibilidad, es un tema de globalidad también. Pero sí, les diría que en temas técnicos son esas cuatro cosas y en temas, y ahorita está muy vigente todos los cursos de inteligencia artificial. Hay muchísimos abiertos Microsoft Learn gratis para que ustedes se metan. Y en habilidades blandas para que también se pueden aprender empiecen a buscar desde el punto de vista de lo que ustedes son fuertes, cómo pueden decir, oiga, es que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con empatía, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, todo lo que tiene que ver con liderazgo, creatividad. En una entrevista es de lo que más te van a preguntar. Y eso no es como que uno diga y prepara la entrevista y diga, oiga, es que, ah, no, yo soy súper flexible. No, te van a preguntar que les demuestres con casos y hechos de cómo tú crees que significa eso y cómo lo aplicarías en el trabajo. Entonces, es bien importante que seamos conscientes, la conciencia de nuestro propio ser y de lo que somos buenos y de lo que no somos buenos, es el inicio para poder construir un buen perfil profesional. Natalia, acá tenemos otra pregunta de John Fraser que nos dice, ¿cómo guiar a los nuevos talentos, los que no tienen nada de experiencia o muy poca experiencia para la consecución de un primer empleo? Sí, hay muchos, dependiendo de, dependiendo de en dónde se están formando. Hoy en día se está apalancando muchísimo la empresa en todo lo que tiene que ver con la práctica, la práctica empresarial, el contrato de aprendizaje, el SENA, que ya incluso aplica para las cooperativas y este tipo de herramientas de primer empleo. hay bastante, hay incentivos desde un lado, pero hay bastante interés de las empresas en esto. Yo lo que les diría es sigan muy de cerca las iniciativas de talento que hay en este momento. FESOF es una, por ejemplo, todo lo que están haciendo entidades como Talent Pitch, ProTalento, Laboratoria, hay muchas iniciativas hoy en día, por el laboratorio, por ejemplo, está enfocada en mujeres, que eso es bastante interesante también, que buscan perfiles como ustedes y que los van a guiar en el camino, es decir, que los van a tomar y les van a decir, oiga, usted necesita estas cuatro cosas, vamos a trabajar en estas cuatro cosas. Hoy en día, como les decía, las empresas ya entendieron que encontrar ese desarrollador con tres años de experiencia no es una realidad. Ya no lo tienes. Si lo quieres, se lo tienes que sacar a otra empresa. Y ya las empresas están haciendo un gran esfuerzo por retener su talento. Ya lo que entendieron es, no, sabes que yo necesito un pelado que sepa de tecnología, que tenga un perfil integral en habilidades blandas y yo me quedo con él y lo formo. La cantidad de semilleros de talento y universidades corporativas que se han creado en el último año es impresionante, porque las empresas ya empezaron a entender que eso es lo que necesitan. Entonces, piensen muy bien lo que les di, esos consejos que les di LinkedIn, lean, conéctense, sigan referentes. Eso les va a orientar mucho a dónde están las propuestas, dónde están las ofertas, qué más cosas tengo que trabajar y no paren, no paren de aprender antes de que puedan engancharse. Natalia, tenemos otra pregunta. Esta es de Alejandro y nos dice, ¿debería una persona aprender sobre analítica de datos sin importar su sector laboral? Que sea totalmente diferente. Sí, claro. Hay temas, todos esos temas son muy transversales, como les decía, es decir, un médico, pongamos, un médico hoy en día tiene que saber de analítica de datos, porque hoy en día, hacer diagnósticos mucho más tempranos es un tema de analítica de datos e inteligencia artificial. Entonces, ¿no se imagina la cantidad de inteligencia artificial que se está aplicando, por ejemplo, a las imágenes diagnósticas, para prevenir un cáncer de seno, o sea, para identificarlo, ¿no? Pero identificarlo desde una etapa demasiado temprana, que incluso el ojo de una persona, un médico súper experimentado, no podría ser. Entonces, cualquier carrera en la que ustedes estén, si ustedes están en el agro, temas de predicción, temas de identificar de manera más temprana riesgos de plagas, todo se está definiendo a través de los datos. Los temas de sostenibilidad, no podemos entender cómo vamos a disminuir las emisiones de gases, si no podemos medir las emisiones de gases, y eso otra vez está conectado con la data. Todas, yo trabajo mucho con las universidades, y hoy en día, la mayoría de las universidades ya tienen como tema transversal, temas de analítica de datos, y temas de nube, como parte de esa formación como integral que tienen, no importa la carrera que esté estudiando un estudiante. Natalia, muchas gracias. Nos vamos acá con la última pregunta. Dice David, me encantaría entrar en el área de ciberseguridad, pero, ¿cómo construyo un portafolio grueso, eficaz, de esa área? En Microsoft Learn, para que empieces por ahí, tenemos una ruta especializada en ciberseguridad, que va desde los fundamentos de ciberseguridad, y es entender un poco en qué consiste el tema de ciberseguridad, qué tipo de herramientas hay, hasta ya temas súper especializados del área. Entonces, lo que yo te diría es, no solo Microsoft, muchísimos otros fabricantes tienen ya su ruta, sus cursos, para que ustedes todos puedan acceder a esa tecnología y puedan aprender de esa tecnología. Adicional a eso, que es un poco más abierto, gratuito y autónomo, ya hay muchísimas ofertas desde el punto de vista de educación superior y también temas no formales, tipo Platzi, por ejemplo, que están también dando ofertas en cómo pueden formarse en ciberseguridad. Lo otro que te diría es, mira muy bien cuáles son las principales fabricantes en ciberseguridad, los principales empresas que están trabajando los temas, para que los sigas y puedas entender qué es lo que están ofreciendo, qué tipo de proyectos están haciendo. Hoy en día las empresas son muy públicas en lo que hacen. ¿Por qué? Porque les interesa enganchar a jóvenes como ustedes, les interesa que la gente quiera trabajar con ellos, y les interesa que la gente sepa lo que están haciendo de impacto. Entonces, si te pones a investigar, seguramente vas a encontrar muchas rutas. Natalia Jaramillo, directora de educación de Microsoft de la región Andina Sur. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tengas alguna frase con la que cierres ya esta maravillosa exposición. Dos grandes personajes de Microsoft, Abraham y tú, que obviamente llevaron todo esto pues al otro nivel. Entonces, algo con lo que puedas cerrar y te agradecemos mucho. No, feliz, feliz de acompañarlos. Aquí estamos para cualquier cosa en Microsoft. Búsquenme en el LinkedIn si quieren que los pueda ayudar de manera mucho más específica y personalizada. Estoy muy abierta también, chicos, a que me escriban. Solo les diría, no importa lo técnico que alcances a hacer, siempre tendrás que balancear tus habilidades con habilidades transversales, poderosas, blandas. No se les olvide que si bien tenemos gran actividad de la inteligencia artificial en nuestro trabajo diario, los humanos somos los que vamos a seguir trabajando entre nosotros. Entonces, dejemos, tratemos de humanizar esa interacción del trabajo y hagamos parte de eso. Pues Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Natalia Jaramillo, directora de educación de Microsoft de la región Andina Sur. Recuerden que estas conferencias las pueden volver a ver, las pueden volver a vivir y a sentir literalmente en nuestro canal de YouTube del Ministerio TIC. Estamos recibiendo bastantes comentarios de talentos solicitando la ampliación del plazo para presentar el reto Huawei Seeds for the Future. Así que les tenemos una gran noticia porque valoramos obviamente la pasión y la dedicación de todos ustedes hacia la tecnología. Pues les brindamos todas las oportunidades posibles para que puedan demostrar ese talento y formar parte de esta experiencia transformada dada las múltiples solicitudes que hemos tenido. Y a todos los interesados que nos están acompañando en este momento, pues decidimos ampliar este plazo hasta el próximo sábado 3. S de mayo a las 11 y 59 de la noche, sábado 13 de mayo para que puedan presentar su reto Huawei Seeds for the Future. Entonces, recuerden, todavía tienen bastante plazo, pero no se queden dormidos. Hasta el 13 de mayo a las 11 y 59 de la noche pueden presentar este reto Huawei que va a ser de demasiada obviamente importancia y se pueden ganar este viaje a México para ir y vivir una experiencia maravillosa, increíble que van a tener ustedes gracias a Huawei. Recuerden que la próxima conferencia que vamos a tener va a ser ahorita a las 11 y media de la mañana, más allá de los límites, cómo liderar el cambio en la innovación tecnológica con Johanna Prieto, la CEO de Geek Girls Latam. Entonces, no se muevan, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba ministerio, rayalbizotik en Instagram y Twitter, y ministerio tik en Facebook y YouTube, para que sigan conectados de este enganchatic bastante importante. Pueden seguir obviamente la transmisión desde la comodidad de su hogar, descubrir las vacantes que todas las empresas tienen. Para todos ustedes asistir a las charlas inspiradoras y saber cómo formarse con los mejores en enganchatic.mintic.gov.co. Sigan conectados y ahorita en un par de minutos ya nos vemos con Johanna Prieto, la CEO de Geek Girls Latam. Así que no se muevan de este espacio. Gracias. 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 ¡Gracias!